Andrés Manuel López Obrador podrá tener muchos defectos, pero cobarde no es, no rehuye los problemas ni patea el bote. La gira de esta semana por dos estados que son sede de los cárteles más sanguinarios y retadores de México, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación respectivamente, es un mensaje muy fuerte. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas, que ha tenido su turn con los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, las hace a un lado para tomar el toro por los cuerpos. A pesar también de las amenazas de los líderes de ambas organizaciones criminales. En el pasado cualquier presidente hubiera escuchado a sus asesores, pero López Obrador es diferente. Ya veremos los resultados, pero por lo pronto el mensaje es bueno. No se te olvide compartir estos 60 segundos. Saludos. López Obrador